Muy buenas tardes, queridos amigos, gente que nos sigue, gente interesante. Ahora tenemos una entrevista con un personaje de aquí de Los Cabos. Él es italiano, nació cerca de Milán y actualmente es un gran empresario, un restaurantero y además es un chef excelente. Su restaurante está lleno de gente que como nosotros, como yo, gustamos de la buena comida y mucho, mucho, mucho agradecido con él por su sabor italiano que lo conserva con sus productos. Bienvenido Luigi Cabana. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo estamos? Muchas gracias. Contento de estar aquí contigo, flaco, el flaco más famoso de México. ¿Cómo estás? ¿Cómo haces estado? Muy bien, mi flaco, gracias. ¿Cómo ha pasado la, esa temporada? Pues muy, muy mal, como todos, pero bendito sea Dios, seguimos aquí y estamos. La superamos. Ya que la superamos, ya es bueno. Así es, Luigi. Luigi, por favor, platícanos de dónde te nace la intención de convertirte en un chef, en un empresario, en un restaurantero. ¿Nos puedes decir a todo nuestro público? Bueno, donde nací, ¿no? De dónde vengo. Nací en la, en una ciudad que se llama Piacenza. Piacenza está en la región Emilia, Emilia-Romaña, pero la parte norte, y es la primera ciudad, digamos, en la región, donde empieza la región Emilia, que pega con la Lombardía, estamos a 50 kilómetros, 70 kilómetros de distancia de Milán. Mucho más conocido en el mundo, la ciudad de Milán, pero ahí estamos. Y bueno, dicho eso, pues, ¿de dónde empieza? Nací en una granja. Mi papá tenía uva, tenía animales, tenía, mi mamá cocinaba, teníamos un, un lago, un lago artificial, bueno, un lago natural, pero un lago de pesca, en una montaña, teníamos un, un lugar donde mi mamá cocinaba ahí, y aparte cocinaba para toda la familia, y mi papá se dedicaba a lo que son animales, cerdos, hacer salami, prosciutto, y pizarruba y hacer vino. Entonces, nací en un lugar donde mi mamá hacía cocina, y mi papá se ocupaba de vino, y todo eso, entonces, una granja con animales, con, con corregos, con, con eco, con, con vacas, ¿no? Y todo eso, entonces, y cerdos. Entonces, no hay de otra que, que se me, que me entró en la sangre, digamos, directamente, que quiera que te diga. Muy bien. Soy el, soy el más, soy el más chiquito de, de tres hermanos, y, y digamos que soy el que más se quedaba en la casa, pegado a mi mamá, entonces al final soy el que salió con la cosa de la, de la gastronomía. Perfecto. Con el amor a la gastronomía, la pasión. Perfecto, Luigi. Permíteme tantito. Muy bien, Luigi, pues qué fantástico escuchar de esa historia. Y, ¿de dónde te nace el, convertirte en restaurantero, en empresario? Mira, que te diré, que yo me fui muy joven de, digamos, de la familia, y me fui a trabajar cerca de, de la Costa Azul. Me fui en la, en la costa de Italia, entre Génova y Monte Carlo, y fui a trabajar en, empecé a trabajar con familiares que tienen, tienen toda la vida hoteles, restaurantes, restaurantes en la playa, estabilimentos, balneares, con bares, bistrots, restaurantes, residence. Entonces, era un bar de un lado al otro, con mi tío, con mi primo, y prácticamente la gaveta se llama en Italia. Es de donde empiezas debajo, ¿no? Si te gusta eso, la primera cosa fue lavar platos. Y pues, desde ahí se empieza. Mucho. Mucho tiempo. O sea, que estás enterado de todo el movimiento del restaurante. Yo estoy enterado de todo el movimiento del restaurante, dado también por eso mi, mi correo electrónico se llama Chef a 360 grados. Pues sí, no lo dudo. Yo he tenido, perdón que te interrumpa, yo he tenido oportunidad de ir a comer a tu restaurante, y la verdad se come delicioso. Tus tizas son exactas para el paladar de nosotros, los mexicanos, son de muy buen tamaño, muy buen sabor, y creo que buen precio también. Pues el precio está adecuado a los tiempos en que estamos, que todo está muy caro, aparte, la mayoría de los ingredientes que yo uso son importados, como la harina que viene de Italia, y la misma harina que uso, otras harinas del mismo tipo, que yo uso para hacer pasta, para hacer ñoqui, y todo eso. Y aparte, ingredientes que son orgánicos, que vienen de productos de aquí, de la región, digamos, pero de grancas, de farma, de huertos. Entonces, es todo muy, todo muy, digamos, un poquito más costoso de lo comercial que se encuentra en el súper, ¿no? Todo está elaborado para nosotros aquí, elaboramos todo a mano nosotros, entonces. Digamos que el costo va en base a cómo nos cuestan los ingredientes, y naturalmente buscamos hacerlo con lo más originalidad posible, y quedando igual a las recetas originales, digamos, como de, vamos a decir, de la abuela, porque no todas las abuelas hacían comida. Oye, Luigi, definitivamente, estoy totalmente de acuerdo contigo, he probado la delicia de tu comida, y te voy a decir algo muy importante, los postres son fabulosos. ¿Qué postres nos puedes recomendar abiertamente que sea el más pedido de tus comensales? No, pues, mira, para empezar, vamos a decir que, bueno, mi restaurante italiano, que después lo llamo restaurante y forno, restaurante italiano y pizzería. La pizza, quiero decir que es una cosa muy, muy conocida en el mundo, naturalmente, ¿no? Y así como de espagueti, pero hay una cosa que yo quiero desnaturalizar un poco, es esa cosa de que la gente solamente habla con italiano y nos dice pasta y pizza, pasta y espagueti, ¿no? Pizza y espagueti, y nosotros no somos pizza y espagueti, tenemos una gastronomía tan amplia que abarca todo, ¿me entiendes? Nosotros, de hecho, tenemos mucho más mariscos, mucho más, se come muchísimo marisco, pienso más marisco que pizza en Italia. Oye, pero regresando, regresando a mi pregunta, ¿cuál es el postre? Sí, los postres que te diré, tenemos como siete postres acá, porque ya cada rato, cada rato aumento uno, ¿no? Meto uno más, porque la clientela pide siempre algo, algo más. Entonces, te diré que, ¿cuál será el más vendido? Mira, te voy a decir, hay el tiramisú, la panna cotta, los profiteroles, rellenos de crema pastelera. Muy deliciosos. Recubierto con chocolate. Después tenemos el volcán de chocolate. Tenemos helado que hacemos nosotros, helado de vainilla, helado de frutos rojos. Tenemos canola y siciliano, relleno con queso de cabra. Y tenemos los gréms brûlés. Pues ya me dijiste todos, pero yo creo que el más que... El que más se pide, pienso, es una lucha, pienso entre la panna cotta y el tiramisú. Sí, totalmente de acuerdo. Es una lucha. A mí en lo personal, el tiramisú me encanta, es el que siempre te pido. Y ya por último, dinos, ¿cómo está tu cava? Mi cava de vino aquí atrás. Pero, ¿qué tal está de surtida? Muy bien, muy bien. Tenemos alrededor de, pienso, unas 500 botellas, algo así. Guau. Sí, está bastante grande. Tenemos, sobre todo, vinos... Entre que más tengo es entre italianos y mexicanos de Valle de Guadalupe. Muy buen vino. Valle de Guadalupe, de San Vicente. Tengo ahora vinos nuevos de San Luis Potosí. Cosas que están llegando, que son de producción muy... Un poquito más pequeña. Muy, muy interesantes. Muy buenos. Me encantan de por sí los vinos de Valle de Guadalupe. Sí, muy buenos. Entonces, lo que más tengo es entre Valle de Guadalupe e Italia. Muy bien, Luigi. Me gustaría que hablas de tu restaurante. ¿Cómo se llama tu restaurante? El restaurante se llama Il Forno. Il Forno, que se pica el horno. ¿Y está ubicado? Está ubicado en la avenida El Pescador, en la esquina con Calle Acuario. Es la avenida que va, que lleva desde donde, digamos, si queremos ubicarnos, del City Club, digamos, o de los bomberos, yendo hacia El Médano. Estamos a 100 metros antes de llegar a la playa. Justo afuera de la cara del Hotel Nicabo. Pues muy, muy buena tu ubicación. Sí, es una ubicación nueva, porque antes estaba, bueno, aquí llevo dos años y medio. Aquí abrí el 21 de noviembre del 2019, justo cuatro meses antes del COVID. Y antes yo estaba ubicado en el centro, como bien sabes, en un lugar más, más chiquitito, más austero. Muy bien, Luigi. Te pido ya, por último, si quieres dar algún número de contacto, número telefónico, algún email que quieras que nuestro público se entere. Bueno, pues nuestro, nuestro número de contacto es el 624-213-9678. Y el otro que es personal mío es el 624-1082-165. Y, pues, estamos, te quería platicar un poco más, digamos, de lo que es el restaurante. El restaurante abre todos los días. Amén, ok. Hay un aguacero, porque está todo abierto, ¿no? Y, entonces, cuando hay aguaceros o tempestas o algo así, huracanes, entonces no abrimos a nada. Ya que llueva fuerte, no podemos abrir. Si no, estamos todos los días. Es dos y media de la tarde, 14.30 p.m. Hasta las 10.30, 11.00, 10.30 la cocina sierra, hasta las 11.00 estamos con el bar abierto. Y ya después cerramos. Te iba a comentar que próximamente, en un par de meses, estaremos también en San José, dado que estoy, estoy haciendo el restaurante San José y lo abriré, pienso, para el final de mayo. Pues, de antemano, muchas felicidades. Gracias, ahí estamos construyendo, estamos todavía en la parte de construcción, estamos solicitando personal, estamos formando personal, porque, como tú bien sabes, aquí hacemos la pasta, todo hecho en casa, el pan, todo lo que es, lo que servimos en la mesa es producción propia. No, no, no compramos, ni pan, ni pasta, y todo eso. También, como decir, usamos huevos orgánicos para hacer la pasta que vienen de Santiago. Y, ¿qué te diré más, cómo llegué a México hace 22 años? Y trabajaba en, llegué como, como enseñante en un hotel. Y a los tres meses ya me salí, y ya de ahí decidí abrir mi restaurante. Y bendito Dios que llegué a México, porque ya llevo 22 años y ya soy más mexicano que el nopal. Pues, fue una decisión muy acertada, tenerte con nosotros. Me invitaron, me invitaron y al primer día, todo perfecto. Al segundo, mejor. El tercer día, tiré el teléfono en la madura y ya no volví para cuatro años. Fue la primera vez que volví, fueron cuatro años después. Oye, Luis, te voy a preguntar algo que a lo mejor es un poco personal, pero eres el soltero codiciado de Los Cabos. Amor a Prima Vista. Amo México. Amor a Prima Vista. Pero sigues soltero. Soltero, solterazo. No, pues tu restaurante se va a llenar mañana, vas a ver. Oye, Luis. Sí, súper soltero. Nunca me he casado, amigo. Nunca. Qué bueno, qué bueno. Estoy casado con el trabajo. Respeto tu decisión, Luigi. Y me encanta, pero conozco casi todo México. He viajado, me encanta viajar. Porque, como sabes, yo no frecuento mucho las, digamos, los lugares. Entonces, no frecuento bares, no voy a, no me gusta ir a los bares, no voy a, no sé, soy muy, soy ateo a los bares y a todo eso. Entonces, a mí me gusta viajar. En lo que yo pueda, llamo, compro moleto y me voy a donde sea, en la esquina, sí, conozco. Y voy a visitar exactamente la república y a veces también afuera del país, pero la república me conozco por lo menos 22 estados. Muy bien, felicidades, Luigi. Gracias. Pues, queridos amigos, y nuevamente agradezco a Luigi Cabana el haber permitido que lo entrevistáramos. Yo les recomiendo, sinceramente, el restaurante El Forno. Es una comida deliciosa y más con todo lo que nos acaba de decir nuestro amigo. Hay una cosa que te quiero, que quiero que la gente sepa, muy importante de nosotros, porque yo lo llamo nosotros porque no soy, yo no hago solo el restaurante. Somos un equipo, somos una familia, todos los que trabajan aquí. Es todo un grupo, ¿no? Y lo más importante, aparte de lo que dices de la comida, que le ponemos de verdad pasión, porque la pasión se ve. Si tú lo haces con pasión, se ve y se siente en el plato y en la comida se siente. Pero lo más importante, ¿sabes qué es? La atención. Nosotros le podemos asegurar que le brindamos un servicio que todavía tiene más pasión que la comida, porque es lo más importante. Y no hacemos distinciones entre locales o, como dicen muchos, turistas americanos o diferentes etnias o diferentes, nosotros es igual para todo, respeto total y atención total, completamente igual que sea para una persona. Para nosotros todos son iguales, el servicio es igual para todos y es muy importante que sepan que de verdad estamos muy, muy comprometidos con eso del servicio. No hay una buena comida si no hay un buen servicio. Tú puedes comer muy bien, pero si el servicio no es bueno, no, personalmente a mí no me gusta, de verdad. Soy muy metido a eso del servicio. Flaco, te agradezco muchísimo, ya el tiempo se nos ha agotado, pero me quiero despedir, no sin antes nuevamente recomendarles ese restaurante llamado Il Forno. Y también pedirle a toda nuestra gente que nos sigue que por favor se suscriban a nuestro canal, se llama Gente Interesante, le den un like. Y está muy interesante tu programa, te agradezco muchísimo y cuando lo vi y todo, vi entrevistas y me gustó mucho, de verdad, es una muy buena idea. Siempre fuiste, aunque yo tengo seis solo años aquí en Cabo, pero conozco tu trayectoria, digamos, la he chacado y te felicito. Ahora, lamento que estés un poquito de moverte así, pero esa idea es muy, muy buena para hacer que la gente pueda platicar y, según yo, no solamente hacerse conocer de sus negocios, sino también puede empezar a hacer participaciones diferentes con otras personas y intercambio de ideas, ¿no? Así es, así es, así es, Luigi. Pues te agradezco mucho y lo último que quiero recomendarle a nuestra audiencia es que por favor le dé un toque a la campanita para que se enteren de nuestros nuevos videos. Gracias, Luigi, muy amable. Saludos a todos, saludos a todos los cabeños, los clientes, quien conozco, quien me conoce y por quien quiera conocernos. Bienvenidos. Tenemos también, también, bueno, desde que llegan hasta más de parking, ¿no? Y claramente los vamos a atender con muchísimo gusto. Saludos a todos. Un abrazo, Flaco. Te veo pronto, espero. Gracias, Flaco, con mucho gusto. Adiós. Vale.